Bueno, pues a todos gente estamos aquí en el primer episodio de saliendo de plata Y bueno, primer episodio pero continuare la serie como si fuese el siguiente episodio de la serie Bueno, yo me entiendo Estamos como en la jungla que tengo un par de partidas que yo me he fedado un montón Pero no he podido barrelear y iba con Malphite y no voy a hacer mucho más gente O sea, me hago mucha impotencia, pero bueno Estoy con 0 LP tal como lo dejamos Y a ver si ganamos por lo menos a esa que me la va a bajar a bronce y la hayamos liado Así que nada, vamos a ver como va la cosita A ver, en teamfight yo creo que tengo una teamfight cojonuda Falta que las líneas me den la oportunidad, que es lo que está diciendo, de convertirme en Amu, ¿sabéis? De empezar a coger mi energía y... bueno, energía Voy a coger mi... mi fuerza, mi power spike, por así decirlo Tenemos un Asus en top, Lux mid, vale Es que en verdad teamfight, fijaos, si yo entro y viene Lux con el combo y es real con el combo, esa gente vuela Pero la cosa está en que... en que no lian mucho en early, ¿sabéis? Y me dejen... me dejen a mi... para convertirme en dios En Godmumu No, no me gusta El Asus se quería coger un lead, pero yo lead... Lo siento, pero no me despido nada O sea, no ha tocado ningún lead en top que sea bueno Es que es así, nunca me ha tocado ningún lead en top que sea decente Se muere Mátalo Vamos, conseguid más Vamos Bueno, perfecto Está dan que hable top, eh De hecho, voy a saltarme el blue Porque no voy muy mal de mana Tengo balón al cubo y nae Y si puedo entrar sin blue, en plan... O sea, sin cubo, en plan... Voy a guardar, acabo de ir a guardar ahora mismo Vamos a cerrar aquí un poco No sé dónde está A ver, está ahí Voy a hacerme el azul y voy para arriba Nasu está full vida, así que puedo baitear bien Tírala ya Tírala ya Dale caña Deberíamos de poder matarla Oh, y mierdas Lo que he fallado, Dios, no tiene perdón de Dios Lo he querido aguantar para ver si podía Si podía aguantar más la... Si se iba esquivando Sabéis que hay veces que la gente Por empezar a... A esto... Se va esquivando... Esquinando más para el lado, más para el lado Y al final la lían Y eso es lo que quería A ver si... Se esquivaba tanto Pero bueno, no tiene flash al menos Eso que hemos sacado, sabéis, gente Y lo que me da miedo también Es que no sabía si tenía He guardado... eh Habré tirado el blue primero Pero es que no sabía si tenía La W La W Y que si me tirara la W Me va a humillar Y punto, ¿sabéis? Sin mid, vale Uy, a lo que está ese Ese es tibiable Porque no tiene flash más, ¿no? Muy, muy tibiable, de hecho Con cuidado, pero si puede No puede ser que haya quedado su vida, tío No, no, no Es que a uno... Es que a uno literal, eh Dios ¿Veis? Eso, me ha tirado la W y me revienta Pero no lo puedo matar, amigo No puede hacer gran cosa Aquí hay minions Ya le pongo el Dalf al celo Al menos uno me lo hago Yo estoy muerto yo, a ver Aquí se ha hecho una doble Vale, buena Vamos a por la mole, gente A ver Al menos se ha matado a Shin Claro que salgo Cuidado, tiene el 6, eh Se te pega ahí, con tanto minion Te va a dar... Te dan mucha caña Que ahí se la ha jugado un montón Mid, yo creo que va bastante bien Yo creo que sí A ver, quiero pillar el 6 rápido A ver si fuera posible Pero he comido que la W las activéis sobre todo Casi todo el rato Los campañitos pequeños Para matar estos Y luego las activáis ahí Y los grandes Las activáis pero poco tiempo Porque va a estar bastante amana, en verdad, eh Vamos a dejárselo porque va bien Si viese que estaba fedeando lo que sea No se lo dejaría Pero viendo que está jugando bastante bien Contra ese... Ese pit Y además a ella le hace falta Loose sigue spammear habilidades por narices Esos son sus trades Podría ser sin tener flash, eh Vale, esta... Esta lo deberíamos de matar ya Además yo tengo el smite del slow No, no me jodas más, coño A tomar por culo Me voy a bailar aquí porque No sabía si al final se iba a bailar a alguien Voy ¿Cómo tiene el 6? Ah... Sí, sí lo tiene Ah, coño, sí Ha taxado dos soledades enterras No me jodas Cómo no la va a tener, mejor dicho Cómo no la va a tener, mejor dicho Si tuviese flash... Esto va a ir a su azul Pero no voy a ir porque no... No voy a sacar nada Para ese pudiésemos ir un poco a bot A lo mejor no No sé, más aquí no vaya a ser que se haya metido algo Y la liemos Vale, ya tenemos el 6 Ando con la mole entera, pero bueno Yo pillo esto y... Un pink Tía, la fibra te saca para Nassu No había ido a comprar Desde... Desde la última vez O sí, no sé No tengo ni idea la verdad Es que voy a ir para abajo porque Chim va a bajar segurísimo Segurísimo o no segurísimo O abajo o al medio Así que me voy a ir por esta parte Me gustaría ir top Para esa fibra Pero aunque no se farmará tranquilamente En teoría está suficiente Tengo flash Lux está donde? No, no puedo hacer nada por ella Está muerto No puedo hacer nada por ella No, no puedo hacer nada por ella Que bueno Ah, pues no Lo daba súper por muerte en verdad, eh Ah, casi. Lo van a matar a este como si venga por aquí. Tengo dos ping, tío. Voy a poner uno aquí. Y el siguiente me lo guarda y el señor tiene que comprarme el loot. Ahora mismo, Nassu no tiene un C muy alto en... No tiene un C muy bajo en la Q. Entonces, para los trades cortos, si Fiora le bloquea una Q, no le va a dar tiempo a poder tirar otra, ¿sabes? Con lo cual, le va a quitar toda su fuente de daño. Ese es uno de los principales problemas que puede tener. Voy a grabar si le voy a dar el blue a Lux. Ah, ahora mismo, el Eli y Fiora va a ser mucho mejor. O sea, eso está claro. Fiora, vamos a ver. De los mejores duelistas del juego. Vamos a dar el blue a Lux, tío. Vamos a dar el blue a Lux. Quiero hacerlo rápido para que no pierda ella mucho en línea. Vale, guay. Así podemos ir aquí. ¡No! Forza el TP, Nassus. Buah, guay. Vamos a pusear aquí. Que pierda... Que pierda Minions. Tengo la ulti ya, eh. No es que tengo la ulti. O sea, aquí abajo me saco algo por huevos. Si no se van, sí. No es que no se van. Tunea, la duela. Algo. Algo. Algo o cualquier cosa. Si cruzadas, me puedo meter por línea. Falta que esta gente se va a vaquear, entonces. No, por falta. Me voy a vaquear yo también y voy a ir de tal ruf. Y así podemos intentar hacer dragón Esa gente es impeable Yo tanqueo mucho Además llevo la maestría esta de la vida Que va muy muy bien Cuidado Sí está en top así que ese dragón debería ser mío ¿Se hace deboutes? Sí Llevo unas cuantas cargas Se habrá matado a su jungla más los cangrejos Pero esto no lo va a coger a mi hijo Vale, ya He tirado ese smite porque tengo otro en 10 Así que no creo que lo vaya a necesitar Vamos que voy a tener el smite para dragón Básicamente Tíate la ulti que te matas Vamos a hacer este cangrejo también Que chingzado lo va a querer De lo que se han cargado para él Es de ventaja para nosotros Va a decirle que no podemos ir ahí Estamos tocados Le ha cortado el ulti como una puta La luz Vamos a poner un guarda aquí Y esa luz juega bien la verdad Bastante bien Sabe por lo menos que hacer Y cuando Está bien, está bien Mira, joder, lo quita Si ya tiene el ulti Tiene el ulti dentro de nada ya Nos vamos a esperar y vamos a coger estas botas, gente Las Mercury con Amumu están muy bien Las recomiendo casi siempre Va a ser que sean equipos full AD Que no tengan nada de SC Pues entonces adelante Haceos la Stabi Pero yo es que Con Amumu vais a aguantar infinito Porque es que no van a hacer focus O sea Si le haces un focus a Amumu Pues la vas a cagar Porque no lo vas a matar Así que no necesitas No necesitas Replayar tanto el AD Por eso Porque no te vas a hacer focus Recuerda que no mitiga autotax y esas cosas Algo solo que le jode que se le echa de encima Pues no le dejan No, no tiene movilidad Y la revintan básicamente No tiene otra explicación Lois tiene la ulti dentro de nada Eso es lo bueno Que tiene un spam de ulti Vale, acaba de tirar eso Está muerta Un poco tanquear más Perfecto Tenía FLAV O sea que MP Y me ayudó 16-16 kilos O sea, esto es un Stomp muy muy grande Gente Creo que muy grande Vale Vamos a ir a por Esto Buah Vaya Stomp La gente Que gusto, ¿no? No sé Da bastante gusto Se lo hace Tariq Creo yo Vamos a ir a Solandasu No, Free Stacks Como le con la Q no mata Uy Cuidado A veces me ha miedo Que entre el rojo Y la capa Me lo lleve Seguardo Suena Seguardo Dice, mi Ez, mi Ezreal y digo, se está portando como un machote, tienes que portarte bien con él esta noche. En plan, como sabes, lo típico de Real y tal y eso. Yo creo que ya se la hace, si el juego se la hace, no se ha tirado ni siquiera la R. Lo malo es con la curación. ¡Hola! Siempre me veis que Tangana hay gente, por si sí o por si no. Vosotros sí. Vale, tíaz TP, amiga. Está muerta ya. Nos va a dar la kill, o sea, no ha pasado suficiente tiempo. Vamos a ver. Va a tirar un surrender como una catedral, si le da tiempo, ¿sabes? Este Real es dios, es dios, es dios en verdad, ¿eh? Vamos a hablar ya. Ya ves que como hemos gente, vuestra función es muy sencilla. A nivel 6, intentar buscar teamfight y poco más, o sea, que no tienen otro. Y al contrario, que otros junglers prefieren... Me he gilipollas. Prefieren que le gan... O sea, que otros junglers le pide mejor gankear a uno solo. A líneas de un solo jugador. Con un early si prefiere solo a uno, porque es que no puede hacer mucho más, solo tiene una Q. Y es individual. Pero cuando ya tiene el 6, mucho mejor que haya gente, porque es que es free el Kang, ¿sabes? Y a ayudar siempre. ¡Hola! Iba a flashear, tío, pero es que yo creo que no iba a llegar. Iba a quedar como un imbécil. Tengo mucho oro en verdad. Esto está afuera. Tengo mucho oro en verdad. Madre mía. Como revienta la gente. Y con la Oumu lo bueno es que si... Con esta maestría se perdió un poco el early y no pasa nada. Porque... Ciertamente lo único que vas a faltar es la experiencia. Pero la vida con ítems, que es lo que vas a hacer con la Oumu, no te falta. Porque tiene básicamente... Esa vida con la maestría, ¿sabes? No, no. No, no, no. No hago un todo. Vale. Es Maite. Ostia, tengo esto activado, mierda. Double Q. GG. No, pues nada, gente. Esto ha sido todo. Primer episodio de... De saliendo de plata. Y nada, que... Que a ver que tal va la cosilla Que espero que os haya gustado Y lo siento por spamear a algunos campeones Porque es lo más roto Y necesitaré traer normales con más variedad y tal Lo prometo Un saludo muy grande gente Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Un saludo invocadores